El presente se escribe con P de principios, de perseverancia, de pueblo, de prioridades. El presente se pinta con P de patria plena, de patria próspera, pujante, de paz. El presente se marca con esa P de pacto por ti y por Colombia, con la P de potencia de la vida. Vota pacto en el Senado y la Cámara y pide el tarjetón del pacto para votar por Petro, presidente. ¡Gracias!